Hoy es ahí de julio Vengo delante de ti señor, me acerco a ti en este momento, en este rato de oración Vengo como aquel paralítico del evangelio Vengo señor porque seguramente otros me traen a tu presencia Soy como un inválido señor, porque me falta tu gracia Porque estoy imposibilitado para realizar cualquier cosa buena sin tu gracia Señor rompe con todas mis parálisis Y hazme poner en marcha para predicar la buena nueva de tu amor Subiendo la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad En esto le trajeron un paralítico postrado de en una camilla Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico Ánimo hijo, tus pecados te son perdonados Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí Este está blasfemando Jesús conociendo sus pensamientos dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó y se fue a su casa Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios Que había dado tal poder a los hombres Evangelio de Mateo capítulo 9, del 1 al 8 Señor estoy dispuesto a dejarme sanar por ti Creo que tienes el poder para cambiarme Cúrame Señor Jesús Me gustaría solamente dejar en esta oportunidad una pequeña reflexión Porque creo que tenemos que aprender a golpear La puerta Para ver que Jesús Pueda entrar en escena en la vida nuestra Y necesitamos que su gracia entre a nuestra vida A veces Nos vamos llenando de tantas situaciones Y el pecado va creciendo Va creciendo Va creciendo Y la gracia Se va achicando Si nos ponemos frente A este paralítico Creo que Aquí lo que importa no es tanto La parálisis de este hombre La parálisis física De no poderse mover Si hablamos en el campo espiritual Hay cosas Que nos Que nos quitan la movilidad espiritual Que nos quitan la gracia Y ahí Si lo podemos decir Le podemos decir Hay enfermedades Y hay patologías Que nos Que nos achican Que nos encierran Que nos encarcelan Y nos volvemos esclavos De nuestros pecados Y eso hace De que Estemos paralíticos Por eso Tenemos que pedir La curación De esas enfermedades espirituales Y yo creo que esto Es espontáneo aquí Que ojalá nuestra oración Sea eso Que el Señor nos libre Que el Señor nos dé libertad Que el Señor limpie Que el Señor sane Que el Señor nos vuelva A dar su gracia Que bueno que ojalá Este día podamos tener Como una Como un propósito Que tal si puedes incluir En tus actividades De este día O de este mes Una buena confesión Déjate llevar A través de esa gracia Vuelver a recibir Esa gracia Y sanar tus enfermedades espirituales María auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Te acompaña siempre Que tengas un feliz día Música 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 Gracias por ver el video